Refaccionamos bastante, por ser hace poquito que empezamos, viste que están los canteros, sacamos todas las plantas por los animales, entonces ahora la parte que nos toca son los plantines. Bueno, perfecto, el frente cambió, se pintó con donaciones también, la ayuda de la comuna también, porque nos ayuda en cuanto a las manos de obra, también se paga mano de obra por el ingreso que entra de Sumaro, de provincia, inauguramos la cocina que no teníamos, o sea, los médicos estaban en el mismo dormitorio, tenían la cama, cocina, era todo muy chiquitito, bueno, todo lo que teníamos de un garage ahí que no se usaba, de depósito, pasó a ser cocina, se compró, también provincia nos envió para comprar el aire, un escritorio, y el resto con recaudaciones y donaciones también se compró mesas, sillas, viste, se está reacomodando. Importante lo que tiene que ver toda la estructura porque se viene un año, como siempre intenso, pero con una mejor estructura, mejor para las personas que vienen justamente a atenderse, ¿no? Y justamente acá en Andino, que vos fijate que nosotros tenemos pocas empresas, no es como, suponete que tenemos cerca, un pueblo cerca que es Timbúes, que tienen otro ingreso, Cerodino, nosotros acá, empresa es la única que tenemos, la papelera y el frigorífico, entonces la gente acá no hay mucha salida laboral, entonces se suman con todas las empresas que se están cerrando o lo que sea, se suman las prestaciones, y bueno, tenemos que tener un poquito en condiciones, por eso agregamos también en febrero, empiezan el cardiólogo, la nutricionista, porque estamos haciendo un seguimiento a los pacientes con enfermedades no transmisibles, que es diabetes, hipertenso, y no teníamos cardiólogo. Esos se reincorporan a la red del SICAP, que es de provincia, en lo cual, por el proteger, que es el sistema que tenemos por las enfermedades no transmisibles, nos ganamos una computadora por el puntaje alto que teníamos, a su vez nos donaron una computadora, una familia, recibimos de provincia también otra computadora, entonces en cada consultorio tiene el sistema para instalarse, que ya está instalado por supuesto, y los médicos directamente cargan en el sistema. O sea, si el paciente está acá atendido y lo puede ver otro paciente, ve que están en condiciones, tanto las vacunas como las prestaciones. Y me decías que también van ganando en lo que es la parte de iglesia, a futuro un depósito que tienen pensado hacer para seguir ganando espacio. Sí, estamos en este momento, que es lo que sacamos la cocina, que es el dormitorio de los médicos, ahí va a ser un consultorio donde va a empezar a atender la cardióloga y la nutricionista y psicología. Entonces, al costado teníamos una parte donde tenía un techo descubierto en el patio, entonces como no tenemos depósito, y vos podrás ver que tenemos todo ahí acumulado y no sabemos dónde poner las cosas, porque realmente provincia nos provee de mucha medicación en cuanto a leche, y muchas donaciones de los laboratorios, la comuna a través de la comuna también dona medicación. O sea, que todos los pacientes que no pueden y nosotros tenemos muestras gratis, vienen a retirarla. Por empezar PAMI, viste, que no toda la medicación está a disponibilidad de ellos, entonces si nosotros las tenemos, se las damos, no hay problema. Traen las órdenes y nosotros les damos la medicación.